Amigos de planoinformativo.com, estamos de regreso en el noticiero. Hoy es jueves, entre redes está con nosotros Jorge Mendariz. Bienvenido, George. ¿Cómo estás? Muy bien, Raúl. Muy contento nuevamente con ustedes. Eso es. Bueno, platicábamos que el fin de semana pasado se presentó un suceso que, de cierta manera, impactó mucho al país. Un sismo en la capital de la República. Que nos tomó quizás un poquito desprevenidos por la hora. Así es. Y bueno, pues llamó muchísimo la atención, pero las redes sociales fueron fundamentales para que todos nos diésemos cuenta de lo que estaba sucediendo. Totalmente, Raúl. Nuevamente se dio la circunstancia que, igual ya lo hemos dicho, las catástrofes no tienen ni horario, ni día hábil, ni horario de oficina. Y sucedió una nuevamente, así como fueron los incendios en semanas pasadas aquí en San Luis Potosí. Y las redes sociales jugaron un papel muy importante porque no había medios, no había información confirmada y todo se generaba por las redes sociales, incluso por medios y por personas que son de fierno, que tienen información correcta. Pero en esas horas que transcurrieron no hubo absolutamente información más que en las redes sociales. Incluso en algunos casos se fueron la luz en algunas zonas del DF. Y todo fue la información por medio de las redes sociales. Y afortunadamente fue así, porque si pensáramos que no existieran las redes sociales, imagínate tú que te dicen que tiembla en México y no hay manera de comunicarte con un familiar, saber qué dimensión tiene, porque incluso se habló de que eran 5.6, creo, grados, en la escala que se manejan los temblores. Y definitivamente esto nos dio tranquilidad a las personas que tenemos familiares y que quisimos pensar en la gravedad de este fenómeno. Eso es. Es lo que observaba yo, fíjate, en la cuenta de Twitter estaba por ahí siguiendo algunos periodistas, algunos personajes importantes de la noticia en México. Y curiosamente todos coincidían en que los tomó desprevenidos. ¿Te parece que el único canal que estaba transmitiendo en vivo el suceso era 4TV? Sí, no, casi, digo, esa era una hora, no recuerdo ahorita, pero creo que eran 11 de la noche, no recuerdo. En ese momento no había medios en vivo, espero no equivocarme, pero en radio también estaba algo así la situación. Y finalmente el cúmulo de información de redes le ganó a todos los demás, porque si bien había alguien transmitiendo, no era lo mismo estar recibiendo la información de una sola fuente que toda la información de las redes sociales juntas, de toda la información de los medios en las redes sociales. Ahí es donde sí se marcó la pauta y bueno, esto va a pasar siempre, las tragedias no tienen fecha ni horario y bueno, qué bueno que las redes cubren esta ausencia de información, o más bien nos llega la información por medio de este vehículo. Eso fue lo que se movió a nivel nacional el pasado fin de semana, que impactó mucho, se habló bastante. Afortunadamente me parece que fueron únicamente daños materiales los que se dieron, los que se presentaron. Sí, así, bueno es lo que se mencionaba incluso unos minutos después, como todo, había información que se tenía que hacer sobre vuelos, revisiones de las zonas, pero igualmente por ese medio se pudo constatar y confirmar el alcance de los daños y la tranquilidad para las personas del DF, para las personas que no estábamos en el DF y queríamos saber y la información llegó. Finalmente al día siguiente hubo periódicos, hubo noticias, pero ya fue muy diferente al caos que se pudo haber hecho con la falta de información. Eso es, eso sonó a nivel nacional, pero hubo varios temas, ¿no?, que a lo mejor no generaron mucho impacto aquí en San Luis Potosí, pero que finalmente están comentándose en las redes sociales, ¿no, George? Sí, fíjate que lo que te iba a comentar era sobre la incursión de las empresas a las redes sociales. Hace una semana nos tocó, nos invitaron a participar en una, se puede decir, campaña para promocionar un evento y ya se está viendo más la incursión de las empresas o de los temas comerciales en las redes sociales. Tú lo ves en Facebook, que está muy saturado de este tema, pero hay redes como YouTube o como Twitter que normalmente no era su perfil, pero lo están generando porque las empresas, tú te das cuenta cuando llegas a un restaurante todo el mundo está viendo su smartphone y bueno, ya es difícil que les mandes la información por un espectacular, que se las mandes por un spot de radio o televisión y hay que llegar por el medio, ¿no? Y el medio es el internet y las redes sociales. Esa incursión que se está presentando aquí en San Luis a nivel nacional y a nivel mundial también es una pauta que van a tomar medios que normalmente no lo hacían, lo van a hacer por el interés que hay de negocio y por la cantidad de personas que están en ese momento ahí. Aquí en San, en México, 45 millones de mexicanos se conectan todos los días. El otro día tuve la oportunidad de contactar a una amiga de hace muchos años que acaba de arrancar un nuevo negocio y yo le preguntaba que a dónde podía acudir, ¿no? Y me decía, pues ahí en mi Facebook, métete, ahí tengo unos álbums. Sí, sí, sí. Y sí, realmente tenía álbums con cientos de fotografías de los productos que ofrece y me llamó mucho la atención decir, bueno, es increíble como primero conoces el negocio a través de la red social y quizás hasta después lo puedas conocer a lo mejor en la física, ¿no? Sí, fíjate que es una circunstancia que nos está alcanzando y hoy te puedo decir, como lo platicé hace unos momentos en otro lugar, que Twitter y Facebook son dos herramientas muy, muy fuertes que igual las utilizan las empresas, las utilizan los gobiernos, las utilizan todas las personas oficialmente, digo, en cualquier publicidad lo vas a ver como un uso y que en base a eso a lo mejor se van a buscar verificar y va a ser una herramienta que todos van a usar finalmente. Eso es. George, pues muchísimas gracias. No, pues gracias a ustedes. Nos vemos aquí el próximo jueves. Nuevamente el jueves. Entre redes, primero de hoy. Gracias. Vamos a una breve pausa, continuamos, estamos en planinformativo.com.